... 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 Hay mayor aglomeración en nuestra comuna. Ahora, gobernadora, este problema no es solo de este sector del tabaco, es la comuna completa que está viéndose afectada por una falta de transporte público y cómo se enfrenta a esta realidad que tiene adultos mayores y estudiantes quedando fuera, quedando abajo de la mica. Bueno, primero que todo, yo quiero decirles que en mi rol de gobernadora regional nosotros aprobamos iniciativas que son presentadas por los distintos servicios públicos y por los municipios, pero no puedo quedar exenta de una problemática como esta si los vecinos de los distintos sectores, no solamente del tabaco, sino del sector oriente también, desde la 30 oriente hacia allá me han planteado la situación de la escasez del transporte público, no solamente a nivel de micros, sino que también de colectivo, y también me escribieron el fin de semana cuando tuvimos el asalto a la línea C de la taxutal, muchos vecinos me escribieron, gobernadora, por favor, ayúdenos con el tema, yo le digo, yo no tengo que ver mucho con el transporte público, pero sin lugar a dudas, como trabajamos en equipo con nuestra Ceremia de Transporte y Telecomunicaciones y en mi rol de representante de la ciudadanía, obviamente me pongo al servicio de todo lo que sea necesario para ayudar a mejorar el tema del transporte público en los distintos sectores de la comuna de Talca, porque tiene toda la razón, no es solamente lo que pasa aquí en el sector del tabaco, es lo que pasa también en la Florida, lo que pasa desde la 30 oriente hacia San Clemente, hacia las rastras, y por cierto también la problemática que vivieron los conductores de la línea taxutal. Gobernadora, ¿cuál sería la solución que ofrece usted, gobernadora, a los de la comunidad de Talca? A ver, la solución no pasa por el gobierno regional, la solución pasa por la coordinación que tenemos desde el gobierno regional con nuestra Ceremia de Transporte y Telecomunicaciones, y por cierto con los privados, aquí contamos y es fundamental para nosotros la voluntad del gremio de transporte público, ya sea en el ámbito de los colectivos y en el ámbito de los buses y microbuses, y en ese sentido no hemos tenido jamás un problema con ellos, no hemos sentado a la mesa a conversar varias veces con nuestra Ceremia de Transporte, con los equipos de transporte y telecomunicaciones, y por cierto con la empresa privada que son los representantes del transporte público y de los colectivos. Problemática que también se suma a las distintas que han ocurrido con distintos sectores de transporte como son también la taxutal, la línea C que sufrió un asalto el fin de semana y también está tomando la misma medida de salir hasta las 15 horas de la tarde y cortar los recorridos a tal hora. También hay otro problema a nivel regional que es la falta de contingente, falta de choferes para las diferentes micros, que esto va en un 50%. Así mismo, con esto también se empieza a resolver el tema de los recorridos en la línea 1, acá en lo que es el sector del tabaco, que ahora va a tener un nuevo recorrido, se fue reformado y ahora tendrá llegada hasta la Universidad de Talca. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes que se encuentran en este lugar no tendrán que tomar dos locomotiones para llegar a su lugar de estudio. Con esto se suma ahora sí una nueva línea para llegar a ese sector del lado norte de la capital maulina. Yo con esta información me despido desde acá de Talca, a ti y a todos nuestros televidentes. Tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, José. En Villa Alegre usted puede dirigirse hasta la sala de ventas de Viña de Aguirre, donde se encuentra, en el sector de Cunaco, esta sala de ventas de una viña familiar que a lo largo de los años se ha enmerado en producir vinos de excelente calidad. Ello se ha traducido en galardones, medallas de oro, que ha obtenido tanto a nivel nacional e internacional. Producciones con diversas cepas y categorizados en varietal, reserva, gran reserva y premium. Les invitamos a conocer la variedad de licores que tiene para ofrecer Viña de Aguirre, acá en la región del Maule. Seguimos con informaciones y a continuación del ámbito policial, porque 29 años de condena suma en total un conjunto de sujetos que tras un operativo policial en febrero del 2023, efectuado por la PDI, lograron ser detenidos y que proyectaban una entrega de cargamento de drogas. Vamos a conocer los detalles de inmediato. Tras acoger las pruebas aportadas por la Fiscalía a partir de una investigación llevada a cabo por la PDI, los jueces de la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Talca decretaron veredicto condenatorio y condenaron a tres imputados apenas separadas que en conjunto suman 29 años de cárcel por el tráfico de drogas. El Tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que los hechos se remontan al 8 de febrero del 2023, cuando detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Talca recibieron una información relativa a un eventual delito de tráfico de drogas que se llevaría a cabo el 9 de febrero del año 2023. Esto contemplando desde la localidad de Rosario, en la sexta región, hasta la ciudad de Talca. Dando cumplimiento a una orden de investigar dichos hechos de la Fiscalía, los policías realizaron labores de vigilancia en las rutas correspondientes, dado que las drogas se transportarían desde la ciudad de Rosario a la de Talca. Esto en dos vehículos, uno marca Volkswagen, color gris, sin sus taparruedas, y otra marca, Dodge, de color blanco. El Tribunal estableció que alrededor de las 21 horas del día indicado observaron a un automóvil Dodge, modelo Grand, de color blanco, seguido por otro vehículo, marca Volkswagen, modelo Polo, color gris, sin sus taparruedas, cuyas características coincidían con la información recibida, por lo que lo siguieron por la ruta 5 Sur, observando que el vehículo Dodge realizaba acciones atribuibles a la cobertura del desplazamiento del otro automóvil, toda vez que frecuentemente lo adelantaba con la finalidad de detectar los controles policiales para luego detener su marcha y darle cobertura por la parte posterior. Fue más o menos a la altura del kilómetro 221 de la ruta 5 Sur, cuando es fiscalizado el automóvil marca Volkswagen, que era conducido por José Manuel Barrios, encontrándose en el maletero de este vehículo, una caja de cartón con 20 bolsas de polietileno transparente, contenedoras de cocaína base y otras 17 bolsas del mismo material, contenedores con un total de 41 gramos neto y además una bolsa de género con 8 paquetes recubiertos con cinta de embalaje, contenedores también de 8.002 gramos de clorhidrato de cocaína y también se encontraron 40.000 pesos de dinero en efectivo. Se intentó controlar al vehículo Dodge, ya referido, pero cedió a la fuga y luego de una persecución en la misma ruta, los policías le dieron alcance. En esas circunstancias observaron que el copiloto manipulaba un arma de fuego, por lo que los dos de los funcionarios policiales hicieron uso de sus armas de fuego, lo que provocó que el copiloto arrojara un bolso por la ventana. Los policías lograron que el vehículo se detuviera en el kilómetro 222 de la ruta ya referida, y controlaron a los ocupantes del mismo. Se identificó al conductor como Mauricio Fabián Barrios y el copiloto como Carlos Fernando Márquez. Eso es parte de lo que se describe en la sentencia. Avanzando en este caso, en primer lugar, los jueces habían absolvido al acusado José Manuel Barrios de la acusación de la Fiscalía que lo suponía autor del delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, que fue cometido en Talca el día 9 de febrero del año 2023. Pero a la vez se dictaron las siguientes condenas. A José Manuel Barrios como autor del delito consumado de tráfico de estupefacientes relativo a clorhidrato de cocaína y cocaína base, una condena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo. También a Mauricio Barrios Mondaca y Carlos Márquez Bravo como autores del delito consumado del tráfico de estupefacientes relativo también a clorhidrato de cocaína y cocaína base a una pena individual de 8 años de presidio en su grado mínimo. Y Mauricio Barrios Mondaca y Carlos Fernández Márquez como autores del delito consumado de porte ilegal de arma de fuego y municiones, perpetrado también en el lugar y fecha 9 de febrero, una pena de 3 años y un día de prisión. Tras la sentencia, la defensa de los condenados tiene plazo legal de 10 días para presentar un recurso de nulidad y exigir que la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones de Talca revise la legalidad de esta condena y el juicio escuchado también en la Fiscalía. Eso es parte al menos de noticias policiales que recién, podríamos decir más de un año, desde la detención, la investigación pertinente, se logra una condena para estos sujetos. Vamos ahora a establecer contacto con Yanko Morales porque la compañía de cuerpo de bomberos de San Javier, las siete compañías en realidad, están captando socios cooperadores con cuales esperan reunir cerca de 7 millones de pesos mensuales para poder seguir dando cobertura y funcionar en estas siete compañías que existen en la comuna de San Javier. Yanko, ¿cómo estás? Te escuchamos. Marías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte nuevamente. Hoy desde acá, a la Plaza de Arnos de San Javier, para contarles que hay una campaña muy importante y que ojalá tenga la acogida que es necesaria. Se trata de una campaña que está levantando bomberos de San Javier para captar socios cooperadores. ¿De dónde nace esta necesidad? Bomberos históricamente ha tenido que estar, y lo personal creo que es una cosa bastante poco digna, que el bombero esté con un tarrito a la esquina solicitando una monedita para poder tener recursos para salir a la ayuda de la comunidad. Es por eso que se buscó una forma que se ha aprobado en otras ciudades, que es conseguir socios cooperadores mediante un aporte mensual establecido. Al respecto, la superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Javier, doña Claudia Bravo, nos entrega antecedentes de esta campaña que ya comenzó y que busca tener en los sanjavierinos socios cooperadores para bomberos. Llevamos años tratando de hacer los llamados para no volver a salir a las calles a pedir plata en la esquina o que los bomberos caminen toda la comuna por la campaña del sobre. El alcalde nos ayudó bastante. Su misión era que no saliéramos a la calle. Sin embargo, nosotros también seguimos tratando de avanzar, de crecer. La comuna está creciendo. Ahora ya no somos solamente tres compañías, somos siete compañías. Los recursos que necesitamos son más. Entonces, estamos viendo opciones en las cuales no ayude a aumentar los ingresos mensualmente sin tener que todos los voluntarios salgan a las calles día a día a buscar recursos, sino hacer gestiones para que los recursos lleguen más fáciles. ¿Hacia quién va a apuntar esta campaña? ¿Empresas, particulares? Particulares. Todos los ciudadanos de la comuna de San Javier pueden hacer su aporte. La gracia es que tenemos bomberos que están en punto estratégico de la comuna para dar este aporte a través de tarjetas débito, tarjetas crédito, todas esas tarjetas que hacen un descuento mensual y no tener que dar plata como al chinchín, sino que a través de medios de banco que son mandatos establecidos, legales, y todo es transparente. Superintendente, ¿cuánto necesitan ustedes recaudar de manera mensual para no tener que recurrir a la eterna campaña del sobre? Que muchas veces, duele decirlo, insisto, muchas veces los bomberos reciben como aporte botones o monedas viejas. Otras veces simplemente nada. O sea, es como muy duro porque ustedes no cobran nada por salvar bienes ni vidas. ¿Cuánto necesitan? ¿Monto exacto? ¿Aproximadamente? Aproximadamente nosotros necesitamos 7 millones y medio mensualmente para que el cuerpo de bomberos funcione, radiooperadores, maquinistas, combustibles, etc. Pero son un monto exacto, en el que nosotros todos los meses, a final de mes tenemos que contar con ese dinero para pagar todos los servicios que conlleva el funcionamiento del cuerpo de bomberos. ¿Cuándo comienza la campaña de captación? Ya comenzó, hicimos unos días de prueba la semana pasada para ver cómo funcionaba la comuna. Estas campañas siempre se hacen en comunas grandes, donde hay muchos más habitantes. Sin embargo, ahora lo estamos haciendo en una comuna mediana o más pequeña que como es San Javier. Entonces hicimos unos días de prueba. Estos días de prueba fueron satisfactorios. Por eso es que la empezamos a lanzar ahora oficialmente, que va a durar hasta fin de mes. ¿El mandato es por cuánto tiempo? El mandato es indefinido hasta que la persona lo cancele. Esta campaña está siendo coordinada con la ayuda de otros cuerpos de bomberos, o de voluntarios de otros cuerpos de bomberos, para ser más precisos, del país, que ya han tenido la experiencia de cómo desarrollar esto. Y justamente, una de las dudas que preguntábamos, ¿qué sucede, por ejemplo, si alguien quiere aportar y en algún momento no tiene dinero, se va a encontrar finalmente con una deuda bancaria? Bueno, eso nos lo explica don Francisco Lira, que es coordinador de esta campaña de búsqueda de socios cooperadores para bomberos de San Javier. La gracia de este sistema es que se puede hacer con cualquier tarjeta. Cuenta root, cuentas vistas, cuentas corrientes, incluso tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Eso permite que podamos conseguir el apoyo y la ayuda de la gran parte de la comunidad de San Javier. Ese es el principal objetivo. Bueno, tal vez uno de los grandes temores puede que esté la intención de ayudar, pero de repente quedarse sin saldo. ¿Qué ocurre en ese momento, por ejemplo? Porque esto se va a descontar de forma automática de los fondos, una vez al mes, dos veces al mes. ¿Cómo se determina eso? El objetivo de esto es efectivamente tener un apoyo, mes a mes, pero de manera automática. Que el bombero no tenga que salir a la calle constantemente a buscar los recursos, que no tenga que hacerse la campaña al sobre para salir con los carros, con las máquinas. Se puede hacer, pero la gracia es que sea un complemento. La gracia es esto que es ayuda, y la ayuda es voluntaria. Entonces, si un mes no están los recursos, ya sea en la cuenta corriente, en la cuenta RUT, no se genera el aporte y se vuelve a intentar el próximo mes, pero sin el aporte de ese mes que ya pasó y que no se hizo, no queda pendiente, no se genera una deuda. Simplemente ese mes no se aporta y se vuelve a intentar, y esperamos recibir el aporte al mes siguiente. La gracia es que, si bien San Javier no es tan grande como otras ciudades, sigue teniendo una comunidad que es potente y que puede ser una gran ayuda para bomberos. Generalmente, los directorios o los mismos bomberos tienen relaciones con empresas, con municipalidades, con otras instituciones, pero muchas veces acercarse al...